La Rosmaría publicaron un comunicado, su equipo de trabajo de su estado y Super Kenny ha desmentido muchas versiones que a su entender han hecho medios de comunicación. En este caso, nosotros hablamos por el show de Luiz Nicorporán. Aquí se dio una información del estado de la Rosmaría y hay periodistas en este panel que tienen otro tipo de información que no se dan al aire porque hay un tema de ético. Claro. Sí, sí, un tema también de cuidar un poco a la Ros, de respeto. Hay cosas que a uno les sorprenden sobre todo, pero yo creo que Kenny, porque ayer él las remitió contra Diario Libre, porque mi amiga Karina Jiménez de Diario Libre se comunicó con él. Él dio unas declaraciones diciendo que se trataba de una anemia, que le había dado a la Rosmaría y que le había sido llevada hasta un centro médico y que ella esté estable, está recibiendo cuidado en su casa. Y en el mismo post de Diario Libre, él dijo que no eran éticos porque dijeron lo que él dijo. Pero mi amor, si se contacta un comunicador o un periodista contigo y te dice qué está pasando con la carrera de fulano, al menos que tú le digas. Él no sabía que lo iban a poner. Pero es que se supone, Luini, que si yo te... ¿Y para qué le llamaron para saludar? Tiene que ser un niño, Luini. Porque lo primero es que tú tienes que decir, mira, te estoy diciendo, te estoy diciendo esto, pero no digas que yo lo dije. Porque hay cosas que se manejan. Tú puedes llamarme y yo pienso que tú como medio lo estás haciendo para consultarme. ¿Y quién es? Pero, ajá. Pero, ¿y qué? ¿Me va de un infarto? Mi amor. Oye. ¡Ay, padre, mamá! No soy este. Es fogón que está con lo... Porque se escucha la grita. Ella está nerviosa. Así estaba el viernes en la mesa. Así mismo. Lo que te estoy diciendo es que puede que Kenny entendía que era un periodista para tener la información para él y no publicarla. Pero realmente todo el periodista... A mí cuando me llama lo que sea, Richard, cualquier, yo sé que es una información para el medio que trabajan. Se supone. Entonces, tú sabes que está en la palestra pública la situación del arroz. No creo que te llamaron para saludarte. Y además tú hablas. Él no dijo nada del otro mundo. Lo que yo no le creo, lo que él dijo. Lo que pasa es que lo que él dice en el diario libre y después en el comunicado, no sé, siento como que la versión es como que... Sí, yo creo, Richard, que quien filtra la foto de la receta de la cédula es alguien del centro. Se supone, sí. Entonces, ahí él dio unas declaraciones que supuestamente procederían legal. Pero programa que dio la información que estaba regada en toda la mayoría de páginas, de periódicos, que dijeron una cosa por otra. Están dando una información. Tú sabes cómo hubo sido mejor si ustedes, cuando esos medios los contactan para preguntarle en la noticia, responden. Porque, por ejemplo, te contactó esa muchacha, Karina Jiménez. Karina Jiménez. Esa periodista de Diario Libre te contacta. Tú le das la declaración. Ella la hace pública y también arremete contra ella. Kenny, tú eres un tipo que sabe del negocio y con manejo. Claro, yo me contacté con el señor Nelson y todavía estoy esperando la respuesta de parte del equipo. Entonces, se tiende a confundir, a especular y con cosas tan serias como esta. Y encima de eso, Luini, entonces, las declaraciones de Sammy también vienen a traer ciertas dudas, confusiones. Y, Kenny, para la próxima. Hasta yo te lo hago gratis, mi amor. Ansiedad es con S, no con C. Entonces, eso él tenía que hacer, buscó un agente para que hiciera un comunicado como debe de ser. Y esa letra, mi amor, lo mató. Mira, entonces, lo que él dice como que en un principio, lo que él dijo en Diario Libre y después el comunicado, que se veía como totalmente opuesto a lo que había dicho Sammy, que yo entendí que esas declaraciones de Sammy se veían como que una confirmación de lo que habían estado comentando, que ella emocionalmente no estaba bien. Entonces, al final, él dice, no, ella fue al médico por un tema de anemia. Pero ya después en el comunicado dice, se encuentra estable por una recaída emocional por asuntos personales. Se lleva al hospital por su estado de ansiedad en esos momentos, donde luego en la evaluación se dan cuenta de que fue diagnosticada con anemia, por lo que debió continuar con el tratamiento. Y yo sé cosas, señores, ayer yo me he enterado de muchas cosas, de la Rosy, la Rosy no está bien. Está fuerte. No sé quién fue que la dejó hablando con lo palo de Lu y no fue Sammy. Hay que decirle a los oyentes que escucharon nuestra locución en el show de Luis Nicol Porán que somos un programa que no andamos inventando con las informaciones. Cuando aquí se habló de la Rosemary, se habló de su carrera artística. Nosotros no hablamos de todas las basuras que se está hablando en las redes sociales, ni afirmamos nada, ni lo confirmamos, ni lo desmentimos nada. Se dijo supuestamente. Aquí se habló de su carrera artística y en mi caso yo hablé de la secuencia con las relaciones que ha tenido DJ Sammy y que a las mujeres que ha tenido Sammy, después que lo dejan y lo retengo, le va mucho mejor. Es que ahí están los resultados. No le estoy quitando los méritos a él como persona porque hay que ser honesto y usted tiene que mantener su palabra, que en mi caso siempre la voy a mantener. Ok, y eso es para la Rosmaría. Sí, más empatía con esa niña. Y pronto es recuperación. Sí, pronto es recuperación. La Ros tiene mucho por dar. Recuperación para ella y que su entorno completo entiendan que la artista es ella. Que su equipo de trabajo entienda que la artista es ella y que su pareja entienda que la artista es ella. Claro. Cambiando de tema, Jailene, la más viral. No, y por mí. ¿Está embarazada o no está embarazada? Ay, no sé. Bueno, mira, yo no sé, pero después de un live que ella hizo. Ella le ha dado un botón, eh. Donde, por cierto. Porque un día ella viene como Richard Plan y después viene con la barriga como mía. No, no, no. Bueno, ellos parece que quieren esconder todavía el tema del embarazo. Y se le ve, la gente dice que se le ve los anos un poquito más pronunciados. Quieren ya hablar del tema que se puso la cabeza de verde, que en un momento Alessandra tuvo verde, que Nati Natacha tuvo verde. Ella también en su momento se puso el cabello verde exactamente hace tiempo. Pero que hay un tema, porque el video que se publicó, se le puso una carita a la barriga. Es un en vivo. Ella hizo un en vivo. Eso es a propósito, que la gente lo suba así. Claro. Pero hay unas imágenes filtradas donde se ve que ella y Anuel, gracias a Dios, y me alegro que están bien con el video. Pero si los senos tuviste pronunciados, pues ella se operó, tienen que versele pronunciado. No, pero no lo tenía así, amor. Realmente, yo como mujer te digo que en un principio. Ella tiene que estar. Está embarazada por el tamaño de los senos. Sí, sí. Claro. Por cómo se ve lo otro. Claro. Mira, le cambia la cara, le cambian los senos, le cambia el cuerpo totalmente. Lo que pasa es que ella está jugando con ese morbo a que la gente hable de ella, para después estar mandando acto de aguacil. Pero ¿cuándo es que se le va a ver la barriga? ¿Cuándo ella quiera? ¿Se está hablando desde enero de eso? No, no. Pero recuerda que ella está operada. Ella tiene una operación donde la piel, diríamos, se le estiraron. Y cuando una mujer, en el caso de ella, con ese tipo de operación, viene a darse cuenta de que está embarazada, es a los seis meses. O sea, se le viene a notar después de los seis meses. Exactamente. A botar casi pariente. No lo dudes. Tú sabes que yo entiendo que ayer yo conversando con una… Ella para el diciembre. Conversando con una persona, llegué a las siguientes conclusiones. Si realmente Yaelin está embarazada y en su momento llegó a decir que estaba preparando un álbum musical y hay una canción de La Insuperable que se está esperando. En ese proceso, sí es verdad que está embarazada, ¿no? La canción no ha salido. En el proceso ya del baby shower, de ella parir y los meses de… Hay un receso. Exactamente. Porque ahí se lanzaría la música, se lanzaría un álbum, si realmente es un álbum. Pero déjeme terminar, si puedes. Sí, sí, adelante, don Amor. No, porque se supone que… Espérate, ya. Cuando tú lo asustes a la mitad de otra banda. Pero para tú debatirme tienes que esperar que yo termine de hablar. No, pero es que tengo que decirte ahí mismo porque el niño… Ok, el niño nace y ya lo va a soltar. Tres meses por lo menos tiene que durar con el niño. Pero tú no me has dejado terminar, lucha, para poder decir. Sí, entonces te estoy diciendo, en el proceso de baby shower, de París y de la recuperación, tres, cuatro meses, si lanzaron la música es para dejar a Jailene musicalmente activa. Y si no es así, espero que lo hagan para cuando la niña se recupere. Muchachito tenga tres o cuatro meses, mi amor, vamos para la calle, vamos para Tarima y vamos a romper. Pues lo correcto que ella la tire antes de… Porque una artista cuando tira un álbum, en caso de que ella tire un álbum, tiene que hacer medios, tiene que hacer entrevistas, tiene que ir a grabar los videos. Entonces, entiendo yo que si todo ese material está listo, que vayan tirando antes del reposo, porque son tres, cuatro meses que ella tiene que dedicarle a esa criatura… Mira, está embarazada. ¿Tú crees que no? Bueno, tú acabas de decir que… No, escuchen bien lo que dice, señores, por favor. No, ella dijo que le conoce los cuerpos de la mujer que no están embarazadas. Dije que en un principio yo también pensé que estaba embarazada por el tamaño de los senos. Ahora tú dices que no. Pero una persona que estuvo con ella anoche, justamente, me dijo que no, que no se le ve nada de barrio. No, no estoy embarazada. No, no estoy embarazada. Bueno, y te reitero, para mí, una mujer como ella, por la operación que se ha hecho, como Caroline Aquino, fue después de los seis meses que se dimosó. Y el tema de las pelucas que menciona Yarisa, de la peluca verde, no es precisamente que Alexandra haya utilizado el color verde, sino que las dos están en el mismo salón, y eso es lo que están comentando, que en breve vienen a matarse, porque están yendo al mismo lugar. Y porque ya se dio una situación con las dueñas de las pelucas. Exactamente. Y porque cuando tenía el cabello verde fue en el video de Anuel. Mi única opinión es que si está embarazada, desearle mucho éxito, muchas bendiciones para ella, su pareja y su criatura. Y yo entiendo que en caso de estarlo y no anunciarlo es porque van a venderle esa exclusiva a algún periódico internacional, alguna entrevista, como lo hacen la mayoría de artistas. Y como lo hicieron con People en Español, que fue de las primeras entrevistas que se le dio. Y seguro sería People en Español a quien ellos le darían ese exclusivo. O al Gordo y la Flaca también. Lo dudo, mi amor. ¿Al Gordo y la Flaca? Al contrario. Tú sabes que hay uno que no sabe esa gente. Digo al Gordo y la Flaca porque ellos lo acaban, y lo que veo en los comentarios, que para el público dominicano, a ella solo la acaban los programas dominicanos. No. No, a ella la acaban todos los programas. Chismes, no like, mi amor, no la dejen en paz. Donde menos le dan a ella o la atacan es República Dominicana. Es así. Chismes, no like, le da, mi amor, hasta suelta la sopa y con el Gordo y la Flaca incluidos. Ya reaparece Jailin y la bomba estalla. Público, suelta la sopa. Jailin, la artista Jailin la más virada. Ya tú sabes la locura. Nos quedan tres minutos de programa y le tengo una pregunta a mis oyentes. No se muevan de nadie. El día empieza con Pila. Y Pila. Hecho de Winnie Corporal.